Aleluya, Aleluya Tu misericordia es más grande que los cielos Misericordia es más grande que la tierra Tu misericordia es más grande que el sol La luna y las estrellas Tu misericordia, Señor Misericordia, Señor, que la fe en mí Tu misericordia es más grande que el sol Misericordia, de muestra el camino Que Cristo trazó para mí Tu misericordia es más grande que el sol Tu misericordia es más grande que el sol Misericordia, de muestra el camino He sido un trato para mí Misericordia es para atrás de los viejos Misericordia es para atrás de la tierra Misericordia es para atrás de mi amor La luna y la fría Misericordia, Señor Misericordia es para atrás de mi amor 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 Mi misericordia es más grande que los cielos Mi misericordia es más grande que la tierra Mi misericordia es más grande que el sol La luna y la estrella Son misericordias, Señor Mi misericordia te hagas sentir Mi misericordia es el Señor Mi misericordia es más grande que los cielos Mi misericordia es más grande que la tierra Mi misericordia es más grande que el sol La luna y la estrella Mi misericordia, Señor Mi misericordia te hagas sentir Mi misericordia es más grande que el sol 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 Mi misericordia es más grande que el sol